¡Suscríbete al canal! Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Esta tarde nos acompaña un colectivo artístico conformado desde el 2010 por artistas pedálogos de diversos lenguajes. Ellos son Chelele, Arte para la Infancia. Tienen como misión llevar momentos artísticos a todo tipo de públicos a través de la experiencia escénica, la creación de espacios de formación y sensibilización pedagógica y la asesoría a procesos de creación artística y pedagógica. Siempre desde los lenguajes artísticos de la música, la literatura, las artes plásticas y la expresión corporal integradas a través del juego. Les recomendamos a todos los niños y niñas con ayuda de sus padres conseguir los siguientes materiales que usaremos el día de hoy. Por ejemplo, para dibujar, papel, lápices, crayolas, colores, lo que tengan. Para construir un xequere, que es un instrumento musical, dos tapitas plásticas, un puñadito de arroz y cinta. Para jugar podremos usar algunos de estos, las llaves, un par de cucharas, una olla, un balde, una silla, una escoba, todo en su cabecita creativa. Esta tarde será de mucha música, lectura y ritmo al lado de Chelele, Arte para la Infancia. Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Acá estamos ya todos preparados para jugar con ustedes con Chelele Arte para la Infancia. Estamos así un poco como alistándonos, desesperizándonos, iniciando la tarde, el día. Esperamos que estén todos listos para jugar con nosotros, ¿vale? Muy bien. Ok. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calentar los dedos, vamos a alistar el computador, vamos a pensar en todas las partes del cuerpo que tenemos un poco dormidas y las vamos a tratar de despertar. ¿Listo? Por acá está todo el grupo preparado para jugar con ustedes y vamos a empezar con una canción muy linda. Vamos a despertar el cuerpo. Entonces cuéntenos, escríbanos, ¿qué partes del cuerpo creen que pueden despertar? ¿Será que podemos despertar una oreja? ¿Será que podemos despertar la nariz? ¿Será que se podrá despertar la lengua? ¿Qué creen ustedes que se puede despertar? ¿Saben? ¿No saben? ¿Intuyen? ¿No intuyen? Escríbanos, vamos a ver qué partes del cuerpo podemos despertar. Y mientras eso, vamos a escuchar esta linda canción que dice así. Despierta, despierta, mueve tu cabeza, abre ya tus ojos, ven y baila aquí. Despierta, despierta, mueve tus orejas, saca bien la lengua, toca tu nariz. Despierta, 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 despierta. Toca tu nariz, despierta, despierta, despierta. Toca tu nariz, despierta tus brazos, levanta los hombros, moviendo las manos, ven y aplaude aquí. Mueve las rodillas, despierta tus piernas, saca tu barriga, mueve el cuerpo así. Así, despierta, 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 mueve el cuerpo así, despierta, despierta, ponte muy atenta, ahora todo el cuerpo vamos a mover, el cuello, la espalda, también las caderas, mueve la cintura y no olvides los pies, despierta, 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 nos vamos a mover. ¡Muy bien! Bien, ya nos movimos excelentemente con este juego, voy a volver por acá y vamos a pensar en otro juego de movimiento. Resulta, pasa y acontece que en este instante vamos a contar una historia, esta historia es muy interesante y nos va a ayudar también a jugar con el cuerpo. Para contar esta historia necesito rápidamente que me escriban los nombres, necesito protagonistas para la historia, un niño y una niña. ¿Listos? Mientras escriben los nombres y ya miramos quiénes quedaron, vamos a pensar en los siguientes movimientos. Primero, como ven aquí a nuestras amigas Albita y Pelú, están paradas un poco extrañas porque están mostrándonos cómo se hace una montaña. Ahora nos van a mostrar cómo se hace una silla. Escriban los nombres chicos, tenemos que ver con qué niño y niña vamos a participar. Vamos a ver cómo se hará una tabla. Nuestro juego es el siguiente. Ahorita todos vamos a hacer estas figuras al tiempo, todos al tiempo con la historia. Vamos a ver cómo se hace un perro. Recuerden, necesitamos un niño y una niña para esta historia. Escribanos sus nombres. Vamos a ver cómo se hará un héroe. Perfecto. Y ahora vamos a conocer cómo se hace un bastón. Muy bien. ¿Y cómo se hará un zapatero? Ahora, ¿qué historia creen ustedes que puede juntar una montaña, una silla, una tabla, un perro, un héroe, un bastón y un zapatero? Esa historia está muy rara. Ya tenemos los nombres. Vamos a mirar la pantalla. Carolina. Tenemos una primera protagonista que es Carolina. Muy bien. Ahora necesitamos un protagonista para que esto quede así en iguales condiciones. ¿Qué otro niño? Lidier Alfonso. ¿Alfonso Lidier? Lidier. Lidier Alfonso. Oh, qué nombre tan lindo. Entonces tenemos a Lidier Alfonso y a Carolina. Recuerden que vamos a hacer las posturas que acabamos de ver. ¿Quieren volverlas a ver? Sí. ¿Sí? ¿Las volvemos a mostrar? Sí. Muy bien. Entonces, la primera era... La primera era... A ver, escriban por ahí si se acuerdan cuál era la primera. O bueno, ¿cuál era la segunda? Yo les voy a soplar la primera. La primera era la montaña. A ver, escriban cuál era la segunda. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era la montaña? Ay, Dios. Muy bien, la primera era la montaña. ¿Alguien supo cuál sería la segunda? A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vayan pensando en la tercera. Vayan pensando en la tercera. Mientras les soplo la segunda. Entonces, ¿cómo era la tercera y la cuarta posición? A ver, la segunda era la silla. Ay. Muy bien, ¿cómo sería la tercera posición? ¿Se acordaron? La cuarta, la quinta. Hagan memoria. Escriban cualquier posición. A ver, ¿se acuerdan cuál era? La siguiente era la tabla. Muy bien. A ver, ¿qué posiciones se acuerdan? A ver, escriban ahí cualquier cosa. La siguiente, después de la tabla, que es muy difícil de hacer y toca cambiarla rápidamente, era el que la era guau, 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 guau. El perro. Y después del perro, venía el dueño del perro. Era un héroe que era el dueño del perro. Era un héroe que era el dueño de este perro. Pinca Rosa dijo tabla. Pinca Rosa dijo tabla. Por allá nos dijeron tabla y ahí ya se acordaron, ¿cierto? Que ya la hicimos. Recuerden la posición porque la idea es que lo hagamos todos juntos. La tabla. Después de la tabla vino el... La silla, dicen acá. ...perro. La silla fue la segunda. Después del perro vino el héroe y ahí vamos, ¿cierto? Ahora, después del héroe, vamos a buscar un bastón. Así era el bastón. Miren, muy bien. Con las piernas allá estiradotas. Todos desde casa estiramos las piernas. Me imagino que están ahí enfrente del computador, del televisor, de donde estén mirando. Zapatero, Dalila. Por allá. Dalila dice zapatero. Zapatero, nos dijeron zapatero. Muy bien, esa es la última. Hay una intermedia entre el zapatero. ¿O ya era el zapatero? No, me hiciste perder, Johnny. Bueno, el zapatero era la última. Muy bien. ¿Quién nos dijo el zapatero? Dalila. Dalila, perfecto. Dalila, te acabas de ganar un abrazo. Es el mayor premio que podemos dar hoy. Muy bien. Y ahora recuerden que nuestros protagonistas, nuestros primeros nombres en llegar fueron Carolina. Carolina y Alfonso. Y el trader Alfonso. Sí, el trader Alfonso. Se me va tu primer nombre, perdóname Alfonso. Yo soy así, no. Entonces, estaban Alfonso y Carolina una mañana dormidos en su casa, muy tranquilos, cuando de repente Carolina se despertó muy rápido y Alfonso se despertó igual de rápido y le preguntó a Carolina, ¿por qué te dispiertas así de afanada? Y entonces Carolina le dijo, no sé, tengo como muchas ganas de salir de la ciudad, quisiera ir al campo. Alfonso le dijo, claro, vamos al campo. Y entonces hicieron sus maletas y se alistaron para salir caminando hacia el campo. Cuando llegaron, sin darse cuenta, empezaron a caminar y a subir y a subir y terminaron trepando una montaña. Cuando llegaron a la cima de la montaña, que estaba muy, muy, muy alta, se dieron cuenta que estaban extremadamente cansados. Así que decidieron sentarse en una silla. A ver, chicos, la silla, miren la posición de la silla. Así es la silla. Muy bien. Si se cansan, me avisan para ir más rápido. Resulta que Alfonso y Carolina se sentaron muy duro en la silla y la silla se rompió en mil pedazos. Y solo quedaron muchas tablas entregadas por ahí. A ver, chicos, todos haciendo la tabla. Carolina se preocupó mucho porque la silla se había dañado y Alfonso preguntó, ¿a quién le podemos pedir ayuda? Y de repente empezaron a escuchar que a lo lejos, uh, 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 ¿saben quién venía, chicos? Y el perro venía en compañía de su amo, su amo que lo sacó a pasear. En ese instante los niños pensaron que esa persona podría ser su héroe, podría ser la persona que les ayudara a salvar el día y arreglar esta silla que se había roto porque se habían sentado muy fuerte. Y entonces llegó el héroe y el héroe traía herramientas porque era un héroe muy funcional y empezó a hacer buscar y empezó a martillar y empezó a medir por aquí y a medir por allá y arregló la silla. Pero después de arreglarla le sobró un poco de madera. Así que le hizo un bastón a cada uno. Un bastón para Carolina, un bastón para Alfonso y nuestro héroe les dijo, cuando bajen tienen que tener mucho cuidado. Este bastón les va a ayudar a que no se resbalen y no se vayan a caer. Carolina y Alfonso quedaron muy agradecidos y bajaron con la ayuda de su bastón. Sin embargo, mientras iban bajando, a ver, ¿quién será? Carolina o Alfonso, ¿qué dices tú? Carolina, ¿dices tú? ¿Tú qué dices? Por allá me dicen Alfonso. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, resulta que Carolina y Alfonso que iban bajando, bueno, digamos que los dos, de repente había un pedazo de tierra que estaba muy húmeda y se resbalaron y se cajeron. Y cuando se levantaron, resulta que el zapato de Carolina se había dañado. Así que Alfonso ayudó a levantar a Carolina y fueron como pudieron caminando hasta que encontraron a un zapatero. El zapatero se puso a trabajar, estuvo trabajando en su oficio, estuvo muy juicioso y cuando terminó le entregó a Carolina su zapato muy bien armado y se fueron Carolina y Alfonso muy felices para su casa porque habían hecho un paseo espectacular. Habían respirado aire fresco y habían descansado de la ciudad y colorín colorado, nuestro cuento yoga se ha acabado. Muy bien, chicos, chicas, papás, mamás, profes, que nos estén viendo cualquier persona que trabaje con la infancia. Esto fue una historia que nosotros hicimos basada en unos asanas, en unos movimientos del yoga que todos podemos hacer en cualquier momento. Desde nuestra casa podemos inventar cualquier historia y juntar la historia con estas figuras corporales y luego podemos hacer este tipo de historias y de juegos con los niños para que cuidemos nuestro cuerpo y al mismo tiempo nos divirtamos. ¿Listo? Muy bien. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... ¿Qué haces? ¿Hola? Hola. Es que yo quiero cantar. Quiero cantar mucho, mucho. Yo también. Entonces, como quiero cantar tanto, quiero hacer unos ejercicios para que mi voz esté muy bien y no me canse y no me duela la garganta. ¿Ejercicios así? De otros ejercicios. Y también les voy a decir a los niños que nos están viendo, si saben ejercicios para calentar la voz cuando uno quiere cantar. Vayan pensándolos, porque yo voy a ir haciendo unos ejercicios. Entonces, el que me viste haciendo es de respiración. Tomamos aire... Y lo soltamos... Para relajar el cuerpo y que entre muy bien el aire. Otra vez... Y lo soltamos... ¿Ustedes han hecho este ejercicio en su casa? A ver, ¿quién me cuenta si ha dicho ha hecho este ejercicio? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Este, mira. Zzzz... Zzzz... Eso. Y este. Zzzz... Eso. Muy bien. Vayan pensando, vayan pensando para ver si me enseñan uno que nosotros no nos sepamos. Ahora, este. Eso. Muy bien. Y vamos a hacer con la boca cerrada... Zzzz... ¿Será que hay un animal que hace parecido a ese sonido? ¿Ustedes han escuchado a un animal que haga así? A ver, ¿quién me dice? A ver, Johnny, ¿tú? La vaca. La vaca hace... Muy bien. Y ya no he escuchado... A ver, si hay un animal que hace este sonido. ¿Será que hay un animal que hace así? ¿No? Dicen que el loro hace lero, lero, liru, lero. ¡Ay! Lero, lero, liru, lero. Lero, lero, liru. Esa está buenísima para calentar la voz. Lero, lero, liru, lero. Lero, liru, lero. ¡Ay, qué bien! El loro, claro. El loro canta. Es un cantarín. ¿Y qué tal? ¡Ay! ¿Tú tienes ese? ¡Ay! Habrá un animal que haga así. ¿Alguien tiene algún otro sonido que haya encontrado? Este es el de un carrito. ¡Ay! ¿El de un carrito? ¡Ay! ¡Ese está buenísimo! ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Bueno, yo creo que ya estamos como calienticos de la voz, ¿cierto? Pero aquí algún niño no sabe algún sonido de un animal con el que se pueda calentar. ¡Ay! ¡Como una burraca! ¡Una burraca! ¿Y cómo dice el niño que hace la burraca? ¿No dice? ¡Ay! Yo creo que sabe. Yo creo que sabe. Así como... ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú puedes hacer así, Johnny? ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esa es otra burraca! ¡Está como brava esa burraca! Enferma de una rodilla la burraca. Bueno. Bueno, pero ya. Entonces, estamos más calienticos. Yo creo que podemos cantar una canción. Bueno, le voy a enseñar una canción para calentar. ¡Ay! ¡El zumbido de la abeja! Ese es buenísimo. ¡Zum! 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 ¡Calentemos hoy la voz! ¡Dice la canción! ¡Calentemos hoy la voz! ¡Sí, señor! ¡Zum! 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 Señor Suena un carrito así Vamos que te toca a ti Suena un carrito así Vamos que te toca a ti Calentemos hoy la voz Dice la canción Calentemos hoy la voz Sí, Señor Y ahora hay unos sonidos que nos están diciendo a los niños Nos están diciendo el lobo ¡Ay, el lobo! ¡Aú! ¡Aú! Suena un lobito así ¡Aú! Suena un... Suena un... ¡Ay, por aquí hay! Soy la voz Como un gato Calentemos hoy la voz ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Vamos que te toca a ti Como un elefante ¡Miau, miau, miau, miau! Así hace un elefante Calentemos hoy la voz Dice la canción Calentemos hoy la voz Sí, Señor Calentemos hoy la voz ¡Miau, miau, miau, miau! Dice la vaquita Dice la canción Calentemos hoy la voz Sí, Señor ¡Calentamos y cantamos! ¡Ya puedo cantar bien! ¡Uy, ya podemos cantar bien! ¡Muy bien! ¡Ay, nos estabas escuchando! ¡Claro! Pero un momentico porque tengo que ir a preguntar algo. ¿Qué será? ¿Siguen ahí? ¡Hola! ¿Ya están calientes? ¿Está caliente la voz? ¿Ahora está caliente el cuerpo? ¿Están listos para hacer algo un poco más difícil? Vamos a hacer algo un poco más difícil. Vamos a jugar con el ritmo corporal. Y para esto vamos a seguir jugando con nada más y con nada menos que con nuestra gran maestra Angélica Belmonte. ¡Sí! ¡Hola! Vamos a jugar algo muy divertido que es hacer ritmos con nuestros nombres. Entonces, vamos a hacer los nombres de nosotros con un ritmo y ustedes nos van diciendo sus nombres para que los hagamos con ritmo. Bueno, pueden ser con las palmas, pueden ser con los muslos, puede ser con la panza o con la cabeza. Bueno, van a ir buscando el donde más quieran hacer su ritmo de su nombre. Yo me llamo Angélica y lo voy a hacer con mis manos. Mi nombre es Angélica. Angélica. ¡Eso es! ¿Hay algún nombre por ahí de un niño que nos quiera decir su nombre? Ah, bueno. Tú nos vas a decir tu nombre. ¡Maria Teresa! ¡Maria Teresa! ¡Eso es! Johnny, ¿tú nos quieres decir tu nombre con tus manos? Mi nombre con mis manos. No, voy a hacerlo con el pecho. ¡Ay, con el pecho! ¡Buenísimo! Para que puedan ver a Johnny mientras... ¡Ay, sí! ¡Johnny! 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 ¡Muy bien! Y nos falta nuestro amigo. Falto yo. Pues a mí, niños y niñas, señoras y señores, me dicen Chelele. Voy a hacer algo muy sencillo con las palmas y con las piernas. Entonces, vamos a decir Chelele. Chelele. ¡Oh, buenísimo! ¿Tú crees que algún niño ya nos dijo algo? Vamos a ver. ¡Angela María! ¡Uy, ese está buenísimo! ¡Angela María! Entonces, todos de pie. Vamos a hacer Ángela María. ¿Listos? Muy bien. Y... Ángela María. Y ahora estamos de pie. Pues hagamos Salomé con la barriga. Con Salomé con la barriga. ¿Listos? Y... Salomé. Pero, ¿saben qué? Vamos a hacer Salomé para hacerlo un poquito más rápido. Muy bien. ¿Listo? Y... Salomé. ¡Eso! Es por eso escribió Giselle Sofía, escribió Mateo, escribió Alejandro. ¡Uy! Como que le hagamos los nombres. Entonces, vamos a decir que Giselle Sofía lo vamos a hacer con la cabeza. Con la cabeza. Listo, con la cabeza. Giselle Sofía. ¿Listos? Y... Giselle Sofía. ¡Uy! Muy bien. ¿Con qué hacemos a Mateo? Mateo. Con la cola. A ver, palmadas en la cola. ¿Listos? Y... Mateo. ¡Uy! Mira, por allá está Alejandro y Doris. Alejandro y Doris. Listo. Alejandro lo podemos hacer con los cachetes. Con los cachetes. Entonces, sería... No se vayan a pegar muy duro, niños, porque después les va a doler el cachete. Listo. Y... Alejandro. ¡Uy! Y nos queda uno. Doris. ¡Doris! Ay, Doris y Sandra quiere con la cabeza. Y luego les mostramos otro juego, ¿sí? Sí, sí, sí. Doris y Sandra y les mostramos otro juego. Doris con los muslos. Ah, y saltando. Listo. Y... ¡Doris! ¡Ah! Yo me imagino que en casa todos nos están haciendo igualito que nosotros. Sí, yo creo que sí. Y... Sandra con la cabeza. Y Sandra con la cabeza. O sea, vamos a... ¡Sandra! ¿No? Dos. ¡Sandra! ¡Oh! Esa es de movimiento. ¡Oh! Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer algo muy divertido con los nombres de nosotros. Eh, bueno, siéntate. Pero ustedes lo van a hacer allá con sus nombres. Es muy divertido porque cuando suena un ritmo sobre otro ritmo, suena muy, muy divertido. Entonces, vamos a hacerlo. Va a empezar Chelele. Luego sigue Angélica. Luego sigue Johnny. Y luego sigue María Teresa. ¿Tú quieres que haga el sonido y que no pare? ¿O lo hago una vez? Sí, no. Tú lo haces y sigues y sigues y dices... Y dices diciendo Chelele y haciéndolo con las... Con tus manos. Perfecto, entendido. Vamos a hacer el mismo que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces empiezo yo. ¡Atención! Vamos. ¿Listos preparados? Preparados. ¡Tú lele, tú lele, tú lele! ¡Más rápido! ¡Angélica! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Súper! ¿Será que con qué más podemos hacer juegos límicos? ¿Con tubitos? ¡Ay! ¡Con estos tubitos! Mira, por acá hay unos, yo quiero estos. ¡Eso! ¡Eso! Y podemos hacer los nombres con estos tubitos también. Y ahora ese, al tiempo. Ahora este. Dos y dos. Y ahora. Y se pueden hacer muchos nombres más, muchachos. Ahora quiero que, por favor, hagamos una canción. ¿Qué opinan ustedes de Demos Uno? ¿Una canción? Una canción, pero no cualquiera, Richie. Pero, 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 si quieres hagamos una canción, pero no digamos cuál es. Para que los niños la adivinen. Vamos a ver. Los niños en casa pueden adivinar, la verdad. Sí, vamos a ver. Hagamos una sinfonía hermosísima adivinada. Muy bien. Vamos a ver. A ver, ¿cómo es esa canción? Mucho, oye, oye, oye. Pongan mucha atención porque muy seguramente nos vamos a equivocar. Entonces ustedes van a poner, en el chat cuando nos equivocamos van a escribir, jajaja, se equivocaron, jaja. Se pueden reír todas las veces. Listo, muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Pero que se vean con nosotros, no de nosotros. Preparados, se equivocan si no tienen nada de mando. Bueno. ¿Listos? Preparados. Preparados. Ahí voy. Ahí voy. Dos, tres. ¿Cuál canción era? Escriban en este instante, esa canción era, esta canción. Alivinen la canción. Vamos a hacerla otra vez. Otra vez y ahora sí mejor. Es mejor. Mejor equivocados. Digo, menos equivocados. Ahí va. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cuál será la canción? ¿Será que adinaron? Vamos a ver. Arroz con leche. Y arroz con coco. Pero eso es como el almuerzo. Arroz con leche. ¿Es la misma melodía? ¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola! ¡Un aplauso para Marisa! ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, como ya la adivinaron, por ahí dijeron Teresa. Teresa y Jamie la adivinaron muy bien. La vamos a hacer la última vez para que la canten todos. Ya saben cuál es. La vaca Lola. ¿Nosotros no la vamos a cantar o sí? No. No, no, no. Ustedes cántenla con nosotros desde la casa. ¿Listos? Vamos a ver. La última vez. ¡Qué bueno, Javi Narón! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Estrellitas. Con los nombres. 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 Ay, me gusta respirar y cerrar los ojos también Y bailar con música es delicioso Una estrellita a pintar Cuatro rayitas y ya está Dos estrellitas vienen más Llegan conmigo y a cantar Tres estrellitas brillan ya Cierra tus ojos y a soñar Oh, qué linda canción ¿Cómo estará creando este firmamento? Estamos pintando ¿Cómo será una estrella? ¿Será que alguna vez hemos viajado y nos hemos visto en una estrella? ¿Alguien ha pintado un planeta? ¿Alguien ha pensado en viajar en un asteroide? ¿Han viajado muy, 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 muy lejos? Acá estamos haciendo un dibujo para mostrarles en un momento Esperamos que estén disfrutando la canción y que estén haciendo un súper dibujo Brilla, brilla, estrellita, sube ya Brilla, brilla, estrellita, sube ya En el firmamento todo listo está Listo, listo, muy listo, todo está muy listo ¿Cómo quedaron estos firmamentos? ¿Quién quiere ver el dibujo que hizo Pelusa? Yo también lo quiero ver Oh, qué bonito Oh, miren este dibujo tan chévere Ay, está muy lindo ¿Cuántas estrellas y cuántos planetas miren ese firmamento? Chicos, ¿pudieron dibujar su firmamento? ¿O tuvieron problemas con la instrucción? Tenemos que ser sinceros, tuvimos un problema técnico Entonces no estamos seguros de qué tanto escucharon Pero la idea era hacer este dibujo hermoso Muy bien, vamos a seguir jugando Señoras y señores Llegó la hora de... El cuento ¿A quién le gustan los libros? Angélica, ¿te gustan los libros? Ay, me encantan los libros Son muy lindos los libros ¿Te gustan los libros? Me encantan Oh, ¿será que a Alvita le gustan los libros? Sí Llegué, estaba buscando el libro Mírenlo acá Muy bien Y bien, es que teníamos un montón de libros Y estuvimos pensando ¿Cuál libro será el más bonito para leer? Entonces, teníamos a Ramón Preocupón Pero Anthony Brown nos dijo No, no lean ese libro hoy Y teníamos a mi mamá Pero dijimos No, ¿cómo leemos mi mamá? ¿Y qué hacemos con mi papá? No, 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 no Entonces, no, no, no Entonces, por ahí también nos encontramos Vamos a Pablo, el artista El cual es muy bonito Pero como, como, no Es que el problema de Pablo, el artista Es que no tenemos tantas cosas para pintar Y aparte ya pintamos la estrella Y entonces, bueno Todos estos libros los podemos ir a buscar En una biblioteca Y nos van con En el bosque hay muchas bibliotecas Y a Anthony Brown le encantan los libros así Pero entonces, después de tanto buscar Uy, este libro me encanta Es de, mejor dicho ¡Qué monstruo! Y en octubre pueden ir a leer este libro Y les va a encantar Y se van a dar cuenta que en los cuartos Puede haber pasajes mágicos para muchos lugares Y hoy, pensando en que estamos cantando tanto Y jugando con sonidos Decidimos Mostrar Al músico del aire ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver por acá No sé si me acerco o me quedo aquí Vamos a ver si la cámara nos puede hacer un acercamiento Para que el libro se vea un poquito más Músico del aire Este libro es de un escritor colombiano Que se llamó Jairo Aníbal Niño ¿Listo? Es un libro muy bonito Y la historia es de un pajarito Que por aquí está Por ahí los que tengan el libro Ahí lo pueden marcar Entonces, digamos que ahí está El músico del aire ¿Listo? Vamos a ver hasta dónde nos logramos acercar Para que el libro se vea más Muy bien Por acá nos vamos a quedar Para que podamos ver Un juego que va a pasar allá atrás ¿Listo? Entonces, el músico del aire Tiene esta dedicatoria Dice A mi madre, Aura Peña de Niños Y a la música de su valiente Y maravilloso corazón Atentos y preparados Porque vamos a empezar Con los sonidos Que ambientan este lindo libro Porque toda la historia Ocurre en un bosque Y el bosque estaba lleno de Criaturas, criaturas mágicas Érase que ese era Un pájaro gordo Muy gordo Negro, muy negro Y tartamudo Muy tartamudo Los otros pájaros Se burlaban de él No solo por su aspecto Sino porque el pájaro Gordo, muy gordo Negro, muy negro Y tartamudo Muy tartamudo Decía a todo aquel Que quisiera escucharlo Que él quería ser El mejor cantante De todo el mundo Su hilo era torpe En muchas ocasiones No podían ver el aire Como los demás Y su cuerpo se desplazaba Sin que él pudiera evitarlo Trazando atolondrados Círculos en el espacio El pájaro Gordo, muy gordo Negro, muy negro Y tartamudo Muy tartamudo Había hecho su nido En el centro De un girasol gigante Nadie lo visitaba Porque no tenía amigos Además Parece que a muy pocas Criaturas Les complace Poner el pie En una casa Que se mueve Siguiendo al son Atención Porque un día Los otros pájaros Organizaron Un concurso De cantos Nuestro primer Concursante Fue el cucarachero El cucarachero Estuvo sublime Vamos a escuchar El cucarachero Muy bien Nuestro segundo Concursante Fue la mirla La mirla Estuvo magistral Escuchemos a la mirla Nuestro tercer concursante El toche El toche Estuvo brillante Y ahora Nuestro pájaro Gordo muy gordo Negro muy negro Y tartamudo Muy tartamudo Echó un plumero Echó un plumero de nervios Y con el corazón En el pico Fue un desastre El pobre pájaro No sabía cantar Desesperado Abandonó la casa Que había construido En el girasol Y el bosque En el que había Transcurrido Toda su vida Estaba dispuesto A voltear Por el mundo Con el fin De aprender Costar a lo que costare Los secretos De la música Volando Trabajosamente Recorrió Vastas regiones De la tierra El agua Y el aire Un día En pleno vuelo Se encontró Con una tempestad Oh Quiso huir Pero escuchó Una música Hermosa Que alguien O algo Producía Al otro lado De la tormenta Entonces El pájaro Gordo Muy gordo Medio Mi cartamudo Mi cartamudo Se levantó De cabeza En medio La borrasca La fuerza Del viento Intentaba Desplazarlo Los rayos Amenazaban Con calciarlo Pero el pájaro Pero el pájaro Corto Muy corto Negro Muy negro Y tartamudo Muy tartamudo Lo sostenía La hermosa música Ya que se oía Al otro lado De la tempestad Un gran Y sufrir Un gran De la muerte Y sufrió mucho Como no había sufrido Hasta entonces Ninguno otro De los pájaros Por fin Por fin Cesó la tempestad Y pudo llegar Difícilmente Al alfeizar De una ventana Al reflejarse En los cristales Se dio cuenta De que seguía Siendo negro Muy negro Pero su figura redonda Era ahora Plana Muy plana Entró a la casa Pasando por debajo De la puerta Estaba muy cansado Y tenía frío Vio unos empaques De cartón Ordenados En un mueble Y se metió Entre ellos Se durmió al instante No sintió Cuánto tiempo Permaneció Arropado por el sueño Despertó en el momento En el que un rayo De luz cayó Sobre él Y sintió Que sobre su espalda Nacían Un surco De resplandores Sin dejar De girar En este vuelo nuevo Produjo Todo un torrente De música Más tarde Se enteró De que ya no era Un pájaro Gordo Muy gordo Negro Muy negro Y tatamudo Muy tatamudo Sino que se había Convertido en un disco Que contenía La música Más bella De todo el mundo Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado También suena El requinto Retirando Sus diez puertas La 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 Así suena La esterina Así suena La esterina Así suena También suena El requinto También suena El requinto Reclinando Sus diez cuerdas La 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 Chicos se nos está acabando el tiempo Ay se acabó el tiempo Tenemos que hacer rápidamente esto Ay 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 sí Ay Miren Aquí tengo uno para cada uno Ay qué bonito Miren Esto chicos Es un Chequere Los chequeres Vienen de Diferentes Formas De diferentes Tamaños Y este Es muy sencillo De hacer Miren Suena como una maracita Ay ya El micrófono Yo necesito Es muy fácil de hacer Vamos a ir Vamos a buscar dos tapas Plásticas De cualquier color De Puede ser Mira allá Allá está Angélica mostrando Pueden ser tapas De algún jugo De agua De gaseosa De esas de litro Que tengan Dos tapitas plásticas Que tengan Y lo que vamos a hacer Con esas dos tapitas Es Llenarlas Con un poquito de arroz Esto Gracias Muy poquito Si le echan mucho arroz No va a sonar muy bien Porque va a quedar muy lleno Entonces vamos a tratar De que quede Con poquito arroz Y luego Vamos a poner una tapa Sobre la otra Y luego Vamos a ponerle Un poco de cinta Alrededor Si no podemos hacer Eso solitos Le podemos decir Al hermano A la hermana A la mamá Al tío Al abuelito Que nos ayude a sostener La tapa Mientras le ponemos la cinta Listo Y luego de ponerle la cinta Queda sonando Así 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 Una maraquita Un chequere Tiene muchas formas Muchas posibilidades De jugar Y Con este regalo Que lo mostramos muy rápido Porque el tiempo pasa Muy, muy, muy Muy volando Queremos Despedirnos Adiós Esperamos Que les haya gustado Mucho Esta experiencia A nosotros Nos encantó Jugar con ustedes Y nos vemos En una próxima oportunidad No dejen de sintonizar La transmisión Del viernes Creo que viene Si no estoy mal Viernes 23 Viene tu roxito Con Paula Ríos Que es una cosa Así Súper excelente Entonces Sigan sintonizando Estas experiencias Que son geniales Chao chicos Adiós Muchas gracias A todos Y cada uno De los integrantes De Chelele Arte Para la Infancia Fue un espectáculo Atravesado Por el juego Y las artes En donde nuestra Imaginación Y capacidades Artísticas Se lograron Potenciar Recuerden Que las experiencias Para jugar Narrar Explorar Crear Y aprender Son transmitidas A través del canal De YouTube De Colombia Aprende Todos los miércoles Y viernes A las 3 de la tarde También Pueden sintonizar Profe en tu casa Todos los días De 10 a 11 de la mañana Por Canal Institucional Y Radio Nacional De Colombia Si tienes comentarios Sobre esta experiencia No dudes En compartirlos Con nosotros En la encuesta Que encontrarás En la descripción Del evento De nuevo Muchas muchas gracias Por acompañarnos Y te invitamos A disfrutar De los eventos Que el Ministerio De Educación Nacional Tiene para ti Gracias Le krieg Alfano Unión Él El Él El Él El Él Gracias.